Bienvenidos a un nuevo capítulo de Personajes Testigos de la Historia. Seguimos buscando nuevas personas, nuevas historias, nuevos acontecimientos que siguen marcando el quehacer de los sonsoneños. Hoy en compañía de mi colega Tatiana. Hola Juli, recordarle a los televidentes la cita todos los sábados a las 5 por el canal comunitario Sonson TV. Para el día de hoy tenemos un personaje muy especial en el campo de la docencia, el profesor Mauricio Enrique Duque Cano. Profe, bienvenido a Personajes. Muchas gracias Tatiana y Julián por la invitación. Bueno, pues estamos aquí a ver sobre qué es que vamos a hablar y qué vamos a tratar. Vamos a ver qué hay en el baúl hoy. Bueno, pues esta foto es muy especial para mí porque es la foto de mi primera comunión. fue un momento pues muy especial en mi vida porque mi núcleo familiar es demasiado católico y entonces era pues de los acontecimientos más grandes que en la familia se podrían vivir, ¿cierto? Claro que en ese entonces pues no era como esa hora que se hacía fiestas en los hogares ni nada, sino que era la importancia precisamente y el significado que tenía ese momento para uno en su vida. Bueno, pues esta caja es un álbum familiar donde están los recuerdos de momentos muy especiales con mi familia, y momentos muy especiales también de la vida del colegio. Yo estudié en el IDEM Braulio Mejía y fueron momentos muy bonitos y aquella época era un momento, pues eran, sí, eran momentos muy especiales para uno porque en ese entonces nosotros estudiábamos en doble jornada. Entonces entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 12 del día, veníamos a las casas a almorzar y debíamos regresar nuevamente a las 2 hasta las 4, 4 y media o 5 de la tarde que volvíamos a salir. Entonces, de verdad que contiene recuerdos muy importantes de mi familia, de mi época escolar y que fueron muy significativos en todo el proceso de mi formación como persona y de mi formación como profesional, porque realmente pues la familia y el colegio fueron los que dieron los puntos iniciales a lo que hoy soy, a la escogencia de mi carrera. ¿A qué recuerdos le trae Caramanta? ¿Parte de la infancia o un poquito o casi todo? Caramanta es mi pueblo natal, ¿cierto? Es un pueblo que está ubicado en el suroeste de Antioquia, es un pueblo muy pequeño, es un pueblo pues prácticamente muy frío, pues un poco más frío que acá Son Son, allí se celebran las fiestas de la Ruana. ¿Qué es la cosa? Sí, la fiesta de la Ruana y en sus primeros nombres se llamó, el municipio tuvo el nombre de Sepultura, porque allí fue un asentamiento muy importante de tribus indígenas en el territorio antioqueño, entonces se encontraban muchos, lo que nuestros antepasados denominaban huacas, entierros, de todas estas tribus indígenas, entonces es un pueblo pues que por su tradición es muy importante. Pero sin embargo, allí estuvimos muy poquito tiempo porque pues por el trabajo de mi padre lo trasladaban muy seguido, él era policía, entonces lo trasladaban muy seguido, entonces vivíamos casi que como judíos errantes de municipio en municipio. Mi papá es de Nariño y tuvimos la oportunidad pues de que él trabajara aquí en este municipio de Son Son por última vez, entonces nos trajeron muy pequeños, muy pequeñitos aquí a Son Son y prácticamente cuando a mí me preguntan yo digo soy de Son Son, porque mis arraigos, todo lo que soy, todo lo que he aprendido, todo lo que tenemos lo hemos conseguido desde acá y prácticamente pues sí, soy Sonsoneño por adopción y quiero mucho más esta tierra inclusive que Caramanta que es mi pueblo natal. Profesor, ¿cómo era eso que carreteaba con su hermanito repartiendo mercados? Sí, vea, cuando nosotros estudiábamos, cuando nosotros estudiábamos a nosotros nos enseñaron desde pequeños a trabajar y a conseguirnos pues nuestras propias cosas, ¿cierto? Y como hermanos nosotros también muy particularmente manteníamos pues como esa mentalidad de uno conseguir su propia platica, mantener sus moneditas en el bolsillo. Entonces nosotros iniciamos primero vendiendo el periódico, entonces nosotros vendíamos el colombiano, el mundo, pues esos periódicos, esa prensa tenía sus oficinas aquí en Son Son y contrataban muchachos que salieran por todas las calles gritando el colombiano, el mundo, el espectador y le pagaban a uno unas cuantas moneditas en ese entonces, 100 o 200 pesos por cada venta de cada periódico, ¿cierto? Iniciamos en esa parte, luego ya con el tiempo unos amigos de nosotros manejaban carreta en la galería y cuando eso ya habían fundado lo que ahora es Servicafé, que se conocía como el supermercado y era simplemente un supermercado, no tenía ni las emisoras ni todo lo que tiene ahora. Entonces nuestra rutina era que nosotros salíamos el... Ah bueno, nosotros salíamos pues los viernes y los viernes en la tarde íbamos a la plaza de mercado y el sábado madrugábamos también a la plaza de mercado y fuimos consiguiendo pues nuestros clientes fijos. Y sí, nosotros nos turnábamos, el uno jalaba la carreta y el otro empujaba, a veces eran pues unos... unos bultos muy grandes y muy pesados y entonces el dueño de... de toda esta cosecha nos ayudaba a empujar y ya a mediodía que se terminaba todo el proceso en la plaza de mercado, entonces veníamos y nos parqueábamos en la plaza al frente del supermercado y allí también teníamos pues la clientela fija para llevar los mercados en la tarde y así transcurría pues todo el proceso. Y en la primaria, en la Sucre, ¿verdad? Sí, la primaria fue en la Sucre. Fue una primaria muy bonita, muy bonita, era solo... en ese entonces se llamaba la Escuela de Varones Antonio José de Sucre y solo iba de primero a cuarto de primaria, cuando nosotros empezamos a hacer los estudios. Mi hermano mayor que estudió allí también, ya le tocó ir arriba a Buenos Aires que eran los quintos y allí hacer pues el quinto de primaria y de ahí ya pasaban a los diferentes colegios del municipio. Pero cuando yo estaba en cuarto de primaria, entonces empezaron todas estas reformas educativas y se dijo que en la Escuela Sucre iba a empezar el grado quinto de primaria y que para ello entonces iban a escoger a los mejores estudiantes de ese entonces para el primer quinto de primaria. Y fue allí donde entonces tuve la oportunidad de terminar toda mi primaria en esa escuela. Recuerdo pues docentes que marcaron mi vida como doña María Elena Gil. A ella le debo no solo mi forma, pues mucha parte de mi formación, de todo lo que aprendí. Fue mi profesora de tercero de primaria. Allí aprendí con ella muchas cosas, pero aprendí mucho con ella la devoción al niño Jesús de Praga. Recuerdo también de manera muy particular a doña Lucila Paneso, que en paz descanse, que fue mi primera maestra, la profesora de primero de primaria, quien me enseñó a leer, a escribir, a conocer los números, a adentrarme a todo ese mundo mágico de la educación. Y así sucesivamente. Entonces fue de verdad un proceso muy bonito, porque nosotros vivíamos siempre, siempre hemos vivido en este sector del barrio Colombia, entonces nos tocaba todo este recorrido desde aquí hasta la Sucre. Y pues era de verdad todo ese proceso de niños, de infancia, de venirnos jugando, de saltar por los charcos, entonces todo ese proceso fue muy bonito. ¿Y cómo resulta en el liceo, pues? ¿Cómo se hace cambio? Bueno, ese cambio en el barrio Mejía se da porque en ese entonces los colegios no funcionan como ahora, que tienen su primaria y su bachillerato, sino que habían determinadas primarias. Entonces estaba la John F. Kennedy, estaba la Antonio José de Sucre, estaba la Enrique Toro Calle, la Joaquín Antonio Uribe. Y cuando uno terminaba su primaria en esas diferentes escuelas, entonces ya tenía que decidir a cuál colegio quería ingresar. Y fue así como tomé la determinación de que yo quería estudiar en el Braulio Mejía. En ese entonces, cuando yo quería entrar al Braulio Mejía, pues todavía no tenía como la inclinación hacia el magisterio, pero sí me gustaba mucho esa institución como tal. Y entonces ingresamos, cuando eso no había todavía las modalidades, solo existía el bachillerato académico y el bachillerato pedagógico. Ingresamos al bachillerato académico, ingresé con mi hermano mayor, porque mi hermano mayor pues empezó a estudiar en la industrial y allí perdió varios años, varios sextos. Entonces, cuando yo ya, entre comillas, lo alcancé académicamente, entonces él decidió que entráramos los dos juntos al liceo. Pero lo que sí siempre tuvimos en cuenta era que nunca nos tocara juntos en el mismo grupo. Siempre, a pesar de que íbamos en la misma modalidad, nos tocaba en grupos separados. Eso sí no nos gustaba pues como estudiar juntos. Pero igual, fue una experiencia muy bonita porque fue el proceso con él, ¿cierto? Entonces fue el proceso de hacer todo el bachillerato con mi hermano mayor y de graduarnos juntos. Profe, ¿y cómo toma la decisión de irse para el seminario? A ver, María, sí, averiguaron cosas que están bien. Vea, cuando yo estaba en el Braulio Mejía, empezaron a venir unos sacerdotes al colegio, a hacer pues lo que se llama una animación vocacional. Y esos sacerdotes, recuerdo que era el padre Pedro, Pedro Naindia, no se me olvida, un padrecito español, y él venía con su hábito y venía a promocionar una comunidad religiosa que jamás nosotros habíamos escuchado mencionar, que se llamaba la Congregación de la Sagrada Pasión, que comúnmente se conoce como los pasionistas. Entonces empezaron a conquistar todos los estudiantes que habíamos en el colegio, y en ese proceso de discernimiento, entonces nosotros empezamos a ir a determinadas convivencias que ellos hacían en el noviciado Santa Cruz, que queda por Las Palmas, y estando allí, pues empezó pues como esa inquietud de pronto de ver qué era esa vida, cómo podría ser, y como les digo, en ese proceso de discernimiento que tiene uno como persona, entonces opté por entrar a esa comunidad. Y terminé mi bachillerato en 1986, y en 1987 ingresé al postulantado de la comunidad de los pasionistas. Ese postulantado era en Cajicá, Cundinamarca. Me fui, mi papá fue y me llevó, me dejó allá. Pasados unos meses, entonces la comunidad decidió fundar la casa de postulantado en Piedecuesta, Santander. Y nosotros, ese grupito de postulantes, fuimos los fundadores de esa casa en Piedecuesta, Santander, allá estuvimos terminando el año. De ahí seleccionaron pues los que ellos veían que podían iniciar el proceso de noviciado. Entre esos estuve yo. Entonces ya volvimos nuevamente a Medellín, que era el noviciado. Ahí hice todo el noviciado, tomé los hábitos y posteriormente hice los votos de pobreza, castidad, obediencia, más el de la sagrada pasión, el de predicar la pasión de Cristo en medio de las comunidades donde estábamos. Al hacer esos votos temporales, entonces ya pasamos a lo que se denominaba dentro de la comunidad, al estudiantado, que era nuevamente en Cajicá, Cundinamarca. Y allá estuve también por el lapso de un año larguito. En esta comunidad estuve tres años larguitos, hasta que empecé a mirar que definitivamente no era lo mío. O sea, que definitivamente era una vida muy bonita, pero no alcanzaba como a tener toda la felicidad que como ser humano quería. Entonces opté por retirarme. Fue una decisión muy difícil. No sé, Julián también estuvo en el seminario. Esas son decisiones muy difíciles de tomar porque tiene uno encima muchas presiones. Es cierto, la presión que mi familia que va a decir, que la gente que va a decir, que cómo lo van a tomar, que los voy a decepcionar, todo eso. Pero es una decisión que hay que tomar. Y yo pienso que la tomé en el momento justo. Me retiré. Y con el don de Dios experimenté muchas otras cosas después, hasta que realmente encontré lo que realmente quería hacer, que es el camino de la docencia. Entonces ya regresé aquí a Sonzón. Ya los años siguientes yo aprendí mucho allí. Estudié el primer año de filosofía en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Tuve muchas oportunidades de experimentar muchas cosas, pero sobre todo tuve la fortuna de estar encargado de las bibliotecas de esa comunidad. Entonces, en ese proceso, cuando yo llegué aquí a Sonzón, le estaban exigiendo a las escuelas rurales que debían organizar sus bibliotecas. Entonces, trabajé varios tiempos y organizé la biblioteca del Alto de Sabana, del Chirimoyo, la biblioteca del Hogar Juvenil Teresa Toda. Y poco a poco, pues iba de escuela en escuela y iba organizando todo ese proceso. Hasta que ya eso me cansó también, porque el proceso fue así. Ya después de eso, tuve la oportunidad de ingresar a trabajar a la administración municipal. Me llamaron porque iban a tener, sí, esto, porque el alcalde de entonces, el doctor William Ospina Naranjo, tenía entre sus mentes organizar el archivo municipal, ¿cierto? Yo no tenía experiencias, pues, con respecto a eso, pero él me llamó y me dijo, voy a crear un nuevo cargo, es el cargo de jefe de archivo y correspondencia del municipio. Y quiero que usted sea el primer jefe de archivo y correspondencia del municipio como tal. Lo organice, en ese archivo municipal siempre trabajó por muchas épocas y se jubiló allí Irene Molina, que fue un gran apoyo para mí. Ella pasó a ser, pues, prácticamente como mi auxiliar o secretaria. Allí trabajé varios años y fue una experiencia muy bonita, porque allí tuve el tiempo también. Bien, esta foto es muy especial, porque aquí está Irene Molina, está Virginia, pero también hay un personaje que es muy especial en mi vida, que es el padre Carlos Alberto Henao. Él en ese entonces era el director de comunicaciones del municipio. Entonces, tuvimos la oportunidad de compartir muchos espacios, de trabajar muchos espacios, pero sobre todo también tuve la oportunidad de ser el secretario general de las fiestas del maíz. Y ahí aprendí mucho. Y a partir de esa secretaría de las fiestas, aprendí demasiado a manejar todo el proceso de fiestas del maíz. Ya después que me retiré de la administración, entonces hice parte de la Junta Central de las Fiestas muchos años. Después pasé a ser presidente de comités de muchas reinas, que llegaron a ser pues reinas de las fiestas del maíz. Y en ese proceso de la administración municipal, fue cuando tomé la determinación que yo quería ser maestro. ¿Por qué tal si nos cuentas después de la pausa, de cómo es eso de la pasión por la docencia? Hacemos una pausa y le seguimos contando aquí a los televidentes. Al Derecho, un espacio de carácter informativo y educativo. Bueno, profe, nos estaba contando de todo lo que hizo por fiestas del maíz. Y aquí tenemos un apartamento ya que le hicimos. Cuéntenos a ver cómo surge ese gusto por acompañar a las candidatas, por darle como otro toquecito especial a las fiestas del maíz. Sí, miren. Esta foto inclusive pues, o sea, todo esto nace a partir de, como le digo, que estando en la experiencia de la administración municipal, fui nombrado secretario de las fiestas del maíz por varios años, ¿cierto? Secretario general, que era una responsabilidad muy grande y todo un proceso pues demasiado grande. Ya después con el tiempo, en vista de todo ese proceso que se va llevando a cabo, entonces me proponen trabajar con una candidata. Esa candidata era Yané de Nao Álvarez, la hija de don Jairo, quien tuvo droguería al frente de la catedral y de doña Isabel. Yo no tenía experiencia en ese sentido, pero asumía el reto, ¿cierto? Y empezamos a trabajar con ella. Para ese entonces, para ese entonces, hacía muchos años que Sonsón no tenía reina del maíz. Generalmente las coronas se iban para Medellín, se iban para Bogotá y para Sonsón había sido demasiado esquiva la corona durante ese tiempo. Y esta foto es precisamente del momento de la celebración con ella y por eso me puse la corona, me la pusieron, porque el trabajo había sido muy arduo y nos lo habíamos ganado de verdad con mucho empeño y mucha dedicación. ¿Qué tiene bonito ese trabajo? Ese trabajo tiene bonito la unión de la gente sonsoneña alrededor de una candidata, pero sobre todo el compromiso y la dedicación de una familia y la entrega de uno también, ¿cierto? A partir de esta candidatura, entonces, generalmente cuando se hace una cosa bien, entonces todo el mundo cree que eso tiene que seguir y que va a seguir así. Entonces siguieron entregándome las candidatas que seguían, ¿cierto? Recuerdo que después siguió Estefanía Paneso Murillo, yo no tenía intención de ser presidente de ese comité y la familia solicitó que la niña era candidata de las fiestas si yo era el presidente del comité. Entonces, ante semejante cosa, pues volví y acepté, volvimos y trabajamos y nuevamente ganamos. Nuevamente ganamos con ella. En los lapsos de un reinado de fiestas del maíz, el otro, había fiestas de la familia sonsoneña y recuerdo uno muy bonito que se hizo por barrios. Cada barrio tenía sus candidatas. Entonces eran unas reinas muy tímidas y entonces a esas reinas nosotros les montamos sus estilistas, les montamos quien les enseñara sus modales, lo mismo que cuando se hizo el primero veredal. Ya después de eso vino Helenita Jaramillo Valencia, la hija de doña Belén Valencia, que esa fue una causa muy hermosa por la que trabajamos, que fue por la cúpula de la parroquia del Carmen y es con la candidata que más dinero se ha recogido en el municipio. Y luego de ella ya hicimos el trabajo con la otra candidata, con Yuli Estriz Ríos, en A.O. y con todas pues ganamos y seguimos el proceso. Entonces ha sido un trabajo muy bonito y muy gratificante porque todas las obras se han visto pues que han redondado en beneficio de la comunidad sonsoneña. Con Yuli, por ejemplo, todo el dinero fue destinado a los hogares juveniles de los municipios. Profesor, así cuéntenos, ¿de dónde sale esa pasión o dónde nace esa pasión por la docencia? Bueno, entonces estando trabajando en la administración municipal, la institución educativa Braulio Mejía, o el ID en Braulio Mejía, como se denominaba en ese entonces, abrió la posibilidad de que las personas que fueran bachilleres podían validar, en ese entonces se llamaba validar, el bachillerato pedagógico, que era la modalidad que ofrecía la institución. Entonces yo me presenté, ¿cierto? Yo me presenté. Yo recuerdo mucho que en ese entonces mi padre estaba en una reunión con el doctor Luis Antonio Ramos Botero y yo fui a esa reunión y yo le dije, papá, yo voy a renunciar a la administración municipal porque voy a entrar a validar el bachillerato al liceo. Él me dijo, pero ¿cómo va a cometer esa brutalidad? Usted está bien colocado, mire, ¿qué se va a ir a hacer allá? Bueno, yo le dije, no, lo que sé. Entonces empecé todo ese proceso y me inscribí y me aceptaron, ¿cierto? Entonces ingresé a trabajar. Cuando ya le comuniqué al alcalde que si me podría dar el permiso para yo trabajar y al mismo tiempo estudiar porque debía ir al Braulio Mejía dos días me dijo que no, que tenía que escoger una de las dos cosas. Entonces yo ya vine aquí a la casa y les dije que no, que entonces yo me iba a retirar porque realmente lo quería. Pero yo ya había empezado pues el proceso en el colegio y resulta que que entonces en ese entonces todavía vivía la señorita Rosa Mariana O'Pavas y la profesora Lennis Osorio que pues todavía está viva y fue con quien me tocó las prácticas en la John F. Kennedy y doña Inés Gómez varios profesores pues del Braulio se vinieron en comisión yo recuerdo que eso era un sábado y yo bajaba del despacho del alcalde cuando yo me los encontré subiendo me saludaron entonces yo le dije ¿qué hacen por aquí? no, venimos a hablar una cosita con el alcalde yo bajé a la oficina normal cuando al ratico me llamaron que subiera al despacho del alcalde cuando subí estaban todos entonces el alcalde me dijo pues esta gente viene a hacerme presión que porque usted es un buen estudiante que usted tiene mucha madera para lo que está haciendo y que entonces viene para que yo le brinde la posibilidad de estudiar y trabajar y fue así como tuve la oportunidad de estudiar y trabajar entonces yo empecé y estudiaba, trabajaba, todo normal ya se terminó pues el proceso de la validación del bachillerato y me gradué y me gradué pues como bachiller pedagógico y yo dije bueno y ahora qué entonces continué trabajando en la administración y llegó una oferta muy especial que yo no había empezado a estudiar en la universidad porque yo siempre había querido ser profesor de español yo tuve en el Braulio Mejía dos docentes que me apasionaron mucho por el área de español en ese entonces lo que ahora se llama humanidad y lengua castellana que fueron la profesora Marta Lucía Marulanda y el profesor Argemiro Naranjo entonces yo siempre decía yo quiero ser profesor pero también quiero ser profesor de español y en ese entonces empezaron a llegar a universidades aquí a Sonzón y llegó una que ofrecía esa carrera a distancia entonces yo me matriculé sin decirle desde luego al alcalde era el último periodo de su mandato entonces ya yo le dije ya no necesito permiso miércoles y jueves sino que necesito permiso el sábado y el sábado es más complicado en la administración porque viene toda la gente del campo entonces me dije entonces usted pues qué usted cree que va a hacer conmigo lo que quiere que no sé qué, que no sé cuántas después de mucho alegar y mucho funcionar y hacer pues convenios con él me dio la oportunidad también de empezar mi licenciatura la inicié ese año terminó él el mandato por consiguiente salimos de la administración municipal yo recuerdo que salí en el mes de febrero y en ese entonces entonces yo ya había repartido muchas hojas de vida había repartido hojas de vida a la Unión, a Argelia, a Nariño todo eso y aquí mismo en Sonzón de un momento a otro en el mes de, terminando el mes de marzo me llamaron de la Secretaría de Educación de aquí para empezar a trabajar en una escuela de Río Verde de los Montes se llama Brasilal entonces como en ese entonces empezó la época como los primeros brotes de violencia entonces si uno aceptaba lo vinculaban ahí mismo sin necesidad de concurso ni de nada con tal de que se fuera y yo recuerdo que yo dije que sí que yo me iba cuando se llegó el día de ir a firmar yo estaba en la oficina estaba en la oficina de la Secretaría de Educación que en ese entonces funcionaba donde salgo es del páramo y cuando fui para decir si acepto y que me iba a ir llegó alguien y me dijo Mauricio lo están llamando de Nariño para una escuela entonces yo me vine, devolví la llamada y de Nariño me ofrecían otra escuela mi papá es de Nariño mi papá es de Nariño entonces yo llamé a mis tías y les dije que tan lejana es como es ellas me averiguaron y me dijeron son tres horas caminando y hay luz hay televisión hay de todo entonces yo ahí mismo dije allí no, yo ya no firmo porque me voy a ir para Nariño entonces acepté la propuesta de Nariño me fui para la gobernación y empecé en una escuela rural que se llama San Pablo allí en Nariño trabajé en dos escuelas San Pablo y La Balbanera ya después de allá me trasladaron aquí a Sonzón aquí a Sonzón llegué a Llanadas abajo lo que se llama Llanadas la Esmeralda ahí trabajé también varios años que fue una experiencia pues también muy la experiencia rural fue muy bonita para mí y la experiencia de Nariño fue supremamente supremamente importante para mí porque fue el proceso donde yo descubrí que realmente era mi vocación porque a mí me tocaron las dos tomas guerrilleras me tocó toda la parte de Karina me tocó todo el proceso de la violencia y yo aguanté resistí y continué trabajando allá y después de ese proceso pues aquí estoy cierto ya vine a Llanadas de Llanadas pasé a ser docente de mi colegio del colegio donde yo estudié donde me formé como maestro en el Braulio Mejía y por circunstancias de la vida pues entonces me salió un traslado y me fui para la normal superior donde presto mis servicios ya hace alrededor de tres años bueno, por acá le enviaron un regalo estaban tocando la puerta y era el correo a ver el regalo a ver hasta ti y todo si mi familia es lo más bonito que yo tengo en la vida siempre porque mi familia es la que siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles en los momentos de alegría y los que siempre me han apoyado cierto a pesar de que estamos incompletos porque porque falta mi hermano menor que para mí era un ser muy importante para nosotros como familia era un ser muy importante pero que por situaciones de violencia también falleció muy temprano porque él era policía y a un año de haberse graduado y estar prestando sus servicios en un atentado lo asesinaron y que ha sido el golpe más duro para nosotros como familia pero realmente este 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 regalo pues no me llena de mucha satisfacción porque porque el ser tío para mí ha sido como el ser tío y el ser docente o sea mis estudiantes han han suplido en mí esa esa parte que Dios de pronto no quiso que yo tuviera de ser padre entonces con ellos lo he tenido mis sobrinas para mí Jessica y Guadalupe que es la niña que es hija de mi sobrina mayor han sido pues unos regalos muy especiales para mí porque me ha tocado verlas crecer me ha tocado participar en su formación en todo su proceso entonces ha sido muy especial y pues mis otros sobrinos mi otro sobrino que ahora vive en Bogotá también fue muy especial porque él estuvo con nosotros desde los tres años y aquí lo criamos y aquí lo formamos entonces pues no he sido no tuve la oportunidad de ser papá biológicamente pero sí sí tuve sí he tenido y Dios me ha dado la oportunidad de serlo con estos sobrinos míos entonces ha sido algo muy bonito muy 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 bonito y muy especial a ver por qué quieren a Sonzón porque Sonzón es un pueblo de gente buena Sonzón es un gente Sonzón es gente trabajadora gente pujante gente de progreso gente que realmente le pone todo el corazón y todo el amor a lo que hace y en Sonzón uno encuentra muchas oportunidades en Sonzón encuentra amigos encuentra familia encuentra gente que le da la mano y y Sonzón definitivamente es para mí uno de los mejores pueblos y no de los mejores es el mejor pueblo que yo he podido conocer y he recorrido mucho de Colombia y he recorrido mucho de Antioquia y es el mejor pueblo y y y por eso amarlo y por eso ayudar por ejemplo desde la profesión y desde lo que cada uno hace a que Sonzón cada día sea mejor y a que Sonzón realmente dentro de la región dentro de dentro del del departamento y del país realmente sea visto como lo que es un pueblo de gente berraca que que sale adelante y Gracias por ver el video.